Yo soy el padre Pierre Lefén Salesiano, trabajo con los niños y jóvenes de la CAE en Haití. Aquí en el lugar donde estamos se llama la CAE. La CAE es una obra social para los niños y jóvenes, bebés, todos los que se encuentran en dificultades en la CAE en Haití. La obra no solamente ocupa de gente que está en Puerto Príncipe, pero estamos en contacto con todas las provincias también. Aquí formamos a los niños que encontramos en la CAE con los oficios, les enviamos a la escuela también, hay algunos que están en secundaria. Y tenemos el albergue aquí para ellos, para dormir, comer, bañarse, como si fuera en su familia de sangre. Tenemos contacto con la familia, cada año damos dos viajes a todo el país para contactar, para visitar a las familias de cada niño. Y ahora, bueno, estamos aprovechando el pasaje de este canal que nos viene a preguntar sobre la situación después del terremoto. Aquí, bueno, gracias a las ayudas que recibimos de los salesianos, de las procuras salesianas y de todos los que preocupan para nosotros, estamos trabajando, seguimos con las actividades de formación de los niños. Y hay muchas cosas que hacer todavía, como estructuras físicas para dar más oportunidad a los niños y para que ellos se sienten bien en esta familia, que es la familia salesiana, donde les acogemos y acompañamos para que ellos se convierten en buenos cristianos y honrados ciudadanos. Les agradecemos por su ayuda, por su comprensión y por todo lo que ustedes pueden hacer para ellos, porque ellos son los futuros del país, futuros del mundo. Y esperamos aquí a sus ayudas, a su comprensión. Y les agradecemos para que todos ya que han hecho para nosotros, para que las actividades siguen siendo vivas. Gracias, gracias, Lacaí, Padre Piel. Gracias, Lacaí, Padre Piel.